Lo nuestro es el folclore, así dice la gente, recorriendo ciudades, con ritmos diferentes. Lo nuestro es el folclore, ven y dame la mano, y vamos plenamente, sintiéndonos ser manos, como un canto ancestral, que vuelve con su luz. Lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur. Hoy en Lo nuestro es el folclore compartiremos la segunda parte del encuentro con los lugareños, desde la ciudad de Quilmes, Buenos Aires. Y luego un invitado de lujo, el guitarrista y compositor Hugo Romero, que nos presenta su nuevo álbum de Tanto en Tanto. No te lo podés perder, porque lo nuestro, lo nuestro es el folclore. Cambia desplazas hacia la gran ciudad, y en Santa Coloma, aún resuena el cañón. La historia te ha marcado, el indio que habitó, Mayukime rezando, frente a la catedral. Bueno, contanos un poco tu experiencia, cómo entraste, vos sos el gurrumín del grupo, claro, el maleducado. El sobrino soy. Bueno, yo estaba trabajando y casualmente me estaba por probar, estaba por probarme en otro grupo. Y bueno, estaba cantando unas canciones, qué sé yo. Vos sabés, perdón que te corte, pero me encantó, porque suena como ir a probarse un equipo, viste. Que viene así, que tiene que ver con eso. O sea, vos entras, estás entrando en un grupo con lo que eso implica. Porque vos sabés que un grupo, a ver, comparte mucho tiempo, viste, muchos grupos se han separado, claro. No es solo cantar bien, tenés que tener toda una unión después con el grupo. Bueno, yo estaba ahí con mi celular, escuchando unos temas que me pidieron para cantar y cae el señor, Valleor. Y bueno, hablando, qué sé yo, me dice, sí, yo también tengo un grupo de folclore, muy humilde el tipo. Y un día me llama, me dice, ¿querés venir a probarte? Bueno, le digo yo, yo hace mucho que quería. Necesitamos un buen izquierdo. Y bueno, y cuando caigo, después me empecé a enterar toda la historia que tenían los lugareños y demás. Y después, bueno, quedó, como que me hicieron bien parte del grupo. No es que yo soy un, que me ponen y que me hicieron parte del grupo de Italia. Bueno, bueno, me alegra mucho esta historia, es muy simpático. Y bueno, me alegra mucho esta historia, es muy simpático. Y bueno, me alegra mucho esta historia, es muy simpático. Segunda. Y bueno, me alegra mucho esta historia, es muy simpático. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines El estruendo de los malones, ardor de las correrías Tostada de amores indios, tu brisa es la tierra mía Amansada de distancia, en largo tiempo su brindó Mi samba viene avanzando, el doldo donde ha nacido Mi samba viene avanzando, el doldo donde ha nacido Yo di mi sangre a la tierra, como el geucho en los jardines Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines Así que bueno, vamos a continuar con la charla Yo te digo a vos Norberto que fuiste el fundador De esos, hace 50 años que está este grupo No es fácil, digamos que mantener la llama Por decirte de algo Y que aparte suenan fenómenos Como un grupo tradicional de folclore Lindos de arreglos, a mi me encanta esto Y que cantan repertorios que ya no se canta ¿Quién canta la samba y la toldería? Es muy, este, hay que rescatar estas cosas Así que, contá esa, yo sé una anécdota que tenés Cómo llegás vos a empezar con el grupo Pero con algo que tiene que ver con Hernán Figueroa Reyes ¿Por qué no lo contás eso? Yo estaba de visita en Cosquín Fui a ver el festival en el año 70 Y paseando por el centro de Cosquín Me encuentro a Julio Lacarras Me dice, no Norberto, ¿cómo te va? Voy a tocar, Hernán Figueroa Reyes me va a presentar el martes Uy, qué bueno, digo, ¿por qué no me acompañás? Julio, ¿cómo te voy a acompañar? No tengo ropa, no tengo guitarra No sé lo que vas a cantar, digo No, pero ensayamos Bueno, dame una mano porque Quiero estar acompañado en el escenario Claro Bueno, le mandé a pedir el traje a mi mamá Me mandaron el traje por encomienda Toda una historia Bueno, y me prestaron una guitarra Que era un cajón de manzana para ensayar Pero cuando llega el momento de tocar Digo, Julio, con esta guitarra no puedo tocar Y como estaba Hernán ahí Dice, usá la mía Ah, me muero Estamos en el camarín de Cosquín La guitarra de Hernán y tocamos con Julio Cuatro temas ¿Y la gente te cree esa historia? Porque ahora estarías con un TikTok Viste, acá con la guitarra de Hernán Viste, tenés alguno que avale eso que vos decís Tengo la foto Muy bueno Estamos paseando por el centro de Cosquín Y pasa Hernán Sí Y yo estaba con Julio Me dice, flaco ¿Dónde me dejaste la guitarra? No, me muero En el camarín Te la dejé en el estuche Donde la saqué Te la puse de vuelta No está mal Me la robaron ¿En serio? No te puedo creer Extraordinario Bueno, eso es bastante común Yo me acuerdo que tocaba con Marían Faria Gómez A ellos, al Chango y a ella Le robaron una guitarra en un boliche Tenían una ovation Que en ese momento era una guitarra Y ella veía el estuche Claro, lo veía ahí El chorro le sacó la guitarra Y cuando fuera Qué liberita que está Dice, bueno Estás cosa Centro de copiado Insumax Insumax te ofrece todo lo que necesitas Diseño gráfico Impresiones Fotocopias Anillados Plastificados Sublimaciones Y además Una excelente atención Y unos precios increíbles Vení a Insumax Está en Florencio Varela 2272 San Justo Buenos Aires El domingo 17 de septiembre A las 21 horas Se presenta Mario Corredera Trío ¿En dónde? En el Argentino Bar Mar del Plata Hernán Pagola en Vientos Marcelo García En percusión Y Mario Corredera Voz y guitarra Preparate para disfrutar De nuestra hermosa música argentina De rey folclórica Domingo 17 de septiembre En el Argentino Bar Chacabuco 3627 Mar del Plata Reservas Al 2234 56 62 11 No sé Para qué Volviste Si Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Si a veces es mejor no hablar Que pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Solo una pobre canción Las vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañas Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidame vos Qué pena Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Solo una pobre canción Sueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañas Mi samba para olvidar Bueno, entonces hacemos el saludo final Que ustedes saben que es como chamánico Para que dé suerte en la vida hay que hacerlo Miramos a cámara, a esa cámara y decimos Porque lo nuestro, lugareños Lo nuestro es el folclore ¿Conocés La Paila? Seguro que sí Y si no, vení a conocer este lugar emblemático Atendido por sus propios dueños Orlando y Cristina La Paila te ofrece un variado menú Con la mejor cocina autóctona Postres y bebidas de altísima calidad Y esto no es todo Además, espectáculos en vivo Tenés que venir La Paila está en Costa Rica 4848 Cava Reservas al 11 1444 15 11 90 La Paila, cocina y cultura de nuestra tierra Vengo desde el olvido Vengo desde el olvido Toro cerrado Es imagínse La Paila,��口 en vivo Tanta falta rocada, chicha coraje, un empujón del diálogo, baila curable. Un empujón del diálogo, baila morante. Cabe la pareja de perro, la copla y la albahaca, llorando en el vino, los caballos andando. Tanta falta rocada, llorando en el río, pero sin pato, bella, cae trabalhando. Tanta falta rocada, llorando en el vino, los dos sonidos, para trapearte el alma con mi guarillo. Para trapearte el alma con mi guarillo. Tanta falta rocada, llorando en el vino, y mi corazón lo sigue, le vuelo en vuelo. Cabe la pareja de perro, carnavalescar el vento, la chicha y la albahaca, llorando en el vino, y mi corazón lo sigue. Y mi corazón lo sigue, mueran a la luna caló, en el vino, y mi corazón lo sigue. Se va a comer Y anda baleando Qué grande, Huguito Romero ¿Cómo le va, gente de los nuestros de Monclore? Es muy difícil empezar a conducir un programa después de semejante samba y de semejante guitarrista y amigo que vuelve al programa, ya ha estado aquí Un día vamos a ver una peña me invitan a Miramar, una amiga en común que tenemos ahí y va a ver una chica cantando muy bien y veía al guitarrista y lo veía medio conocido y va y cuando da el nombre de tu hija y dice el apellido Romero y yo en el medio, estaba lleno de gente, ¿te acordás? Yo le digo, disculpame, vos sos Hugo Romero y vos quién sos y yo Mario Corredera se bajó del escenario el señor nos pegamos un abrazo y terminamos tocando juntos ahí arriba o sea, mucho que no nos enviéramos y como 30 años mínimo en esa época se tocaba mucho y se compartía muchos escenarios por eso se nombrabas Tantanaco y Viracocha y en música siempre fue algo que no se habla mucho de música siempre algún día había que y tendríamos que juntarnos lo que tuvimos ahí porque fue algo que no digo que tuvo la trascendencia de un teatro abierto pero fue una especie de acto de resistencia cultural que hubo en ese momento donde participaron más de 120 músicos muchos y muchos reconocidos pero a ver, yo le hice un reportaje en el 2006 a Teresa Parodi yo tenía este mismo programa y Teresa estaba ahí de público porque yo tocaba con una cantante que cantaba con ella y cuando le nombré esto se emocionó se emocionó hasta las lágrimas me decía uy, lo que me haces recordar claro porque era la época de la dictadura que no era fácil estar en esa época en esa época lo que yo recuerdo mucho era la famosa autocensura como uno yo recuerdo que íbamos con Salom a un programa de televisión y de repente no exagero tenemos que ver si la canción justo hablaba de dos cuerpos que se encuentran te la perdían la lista si vas a Cosquín no, no, sí, más bien pero en ese momento era decir, no, a ver esto es muy poético no se van a dar cuenta porque si vos decías determinadas palabras en un programa de Bocanera que decía se encontraron cuando los cuerpos se echan sus muelles cuando los pueblos se echan sus muelles a temblar era muy poético lo estaba diciendo cuando la gente se levantó la parte de la palabra del pueblo estaba en su vida era así ¿no? hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con esta interesantísima charla con Hugo Romero nos acompañan en Lo Nuestro es el Folclore si vas por la 205 hacia Roque Pérez hay nomás de la rotonda está la parrilla El León atendida por su dueño Alberto El Porra si vas de parte de Lo Nuestro es el Folclore seguro te hacen un descuento parrilla El León la mejor carne de la zona Carnicería La Reina José María te espera y te ofrece los mejores precios en carne de novillo pollo y pescado la mejor atención calidad y precio acordate Carnicería La Reina está en Avenida Crovara 5455 esquina República de Portugal Isidro Casanova La Reina ¡Gracias! 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 Está dentro del disco que me vas a presentar ahora ¿Por qué no lo mostrás? Sí, empiezamos Y vamos a hablar un poco Hugo Romero y amigos aquí están los amigos que no es decir poco, porque a nuestra edad seguir teniendo amigos, quiere decir que tan mal no lo fue con los cuantos de mi edad que no podría tener ese título no, yo por suerte es una vida coherente, he tenido muchos amigos y lo seguís teniendo bueno, es un lindo disco después de varios años donde bueno sale en formato físico y en formato digital a través de Melopea así que bueno hay muchos invitados, hay tres temas míos, hay mucho basado en el tango, o sea hay tres tangos algunos inéditos y otros más conocidos, la mayoría instrumental todo, hay dos temas cantados, uno es un tango canción con letra de Osvaldo Arrizón un periodista deportivo impresionante y Alejandro de Prado y después hay otro que es un tema algo distinto de la otra parte del disco que es un tema brasilero claro, vos tocaste muchos años en la época estaba con Saloma anteriormente antes de eso yo comencé tocando a los 18 años en un café con ser porque en ese momento no se podía si no tenías más de 18 no podías estar en un boliche después de las 10 de la noche y ahí debuté en un espectáculo de café con ser con Raimundo Soto el cómico uruguayo famoso, claro hermoso y estaba Hernán Figueroa Reyes ah, mirá vos y yo ahí reemplazaba a Agustín Pereira Lucena que era un músico argentino y guitarista de música brasilera con una cantante Paula no recuerdo el apellido y hacíamos un bloque de música brasilera después aparece también un tema final que se llama Baranero Méndez ¿cómo es? Bananero Méndez Bananero Méndez imagínate para entendidos un poquito estar relacionado con el caudillo riojano en realidad con la derrota del caudillo riojano me dio mucha alegría y compuse un tema tropical ah, me muero después está Griseta de Delfino y Castillo las dos hurracas que es un solo milongo que lo toco con Claudio Checoli un gran guitarrista minuca de casamiento que ahí con el pata corbani en percusión Habanora que es una milonga habanerada ahí con dos queridos músicos Gustavo Jun me encantan los títulos sí Gustavo Jun en calinete y Germán Pontoriero en bajo bajo acústico luego está en tu búsqueda que es un tema mío folclórico ahí con Ángel Derman y Daniel Blanco en percusión Rojas que es un dedicado a mis hijas Rocío y Jazmín que es un balso ah, mirá que bueno un balso en diferentes ritmos o sea, vals criollo vals tipo peruano y hasta vals yaseado mirá vos el balso francés atardecer en Buenos Aires y atardecer en Montevideo que es un compositor argentino Norberto Pedreira un gran músico guitarrista y luego está Piedra Libre con el Tano Marchelli un sí, sí guitarra y violín y bueno y ya está bueno, lo más probable que estemos allí nosotros vamos a estar el 24 de septiembre 24 de septiembre en Bar Goglio ahí en Bacacay atrás de la Plaza Flores a las 19 horas lo nuestro es el folclore así dice la gente recorriendo ciudades con ritmos diferentes lo nuestro es el folclore ven y dame la mano y vamos plenamente sintiéndonos hermanos como un canto ancestral que vuelve con su luz lo nuestro es el folclore gritan de norte a sur por 이러 still no sonos y no